Desde los albores de la civilización, ejércitos, gobiernos y poderosos dictadores han pugnado por conseguir y mantener el dominio sobre sus enemigos y sus súbditos por igual. Desde drogas psicotrópicas, hasta hipnosis, se han desarrollado incontables técnicas para controlar la mente humana. En 1953, uno de los científicos de la CIA fue sometido a un experimento de control mental con LSD. Acabó suicidándose saltando desde un edificio de 10 plantas. ¿Tácticas como esta podrían emplearse contra nosotros y nuestros seres queridos? ¿Se está empleando la ciencia para crear nuevos y aterradores métodos para controlar nuestro comportamiento? Desvelamos los secretos del control mental. ¿Y si la historia que nos enseñan en el colegio fuera una mentira? ¿Está el gobierno controlado por una sociedad secreta? Bienvenidos al mundo de la conspiración, donde las tapaderas, los secretos y los intereses ocultos tienen un mismo origen. Estamos a punto de revelar los archivos secretos que el gobierno no quiere que conozcamos. Esto es... Teorías de la conspiración. 5 de junio de 1968, Los Ángeles, California. Cinco años después del asesinato del presidente John Kennedy, su hermano Robert aspira a la presidencia. Tras un discurso de campaña en el Hotel Ambasador, un hombre llamado Sirhan Sirhan le dispara a quemarropa. En los días posteriores a la muerte de Robert Kennedy, el asesino declaró no recordar lo que había hecho. Sirhan Sirhan dijo que no lo recordaba. ¿Lo habían drogado? ¿Lo habían hipnotizado? ¿Lo habían programado? Incluso tras someterlo a una regresión hipnótica profunda, Sirhan Sirhan seguía sin recordar nada del asesinato. Era como si algo bloqueara su memoria. ¿Y si una agencia secreta o un gobierno enemigo pudiera crear su marioneta, un líder o un asesino, que solo obedeciera las órdenes implantadas en su mente y las ejecutara años o incluso décadas después? Muchos creen que los actos de Sirhan Sirhan fueron el resultado de una programación mental. Un agente títere puede ser alguien tan programado, con tal lavado de cerebro, que hace cosas sin ser consciente de ello. Puede ser activado o controlado para enviarlo a una misión y que luego no recuerde nada. ¿Pero se trata de una fantasía? Testigos presenciales afirman que el jefe de la División de Guerra Psicológica de la CIA, George Ioannidis, estaba aquella noche en el Hotel Ambasador. Algún defensor de las teorías de la conspiración cree que la CIA lo estaba controlando. El deseo de dominar la mente humana se remonta al antiguo Egipto y al llamado Libro de los Muertos. Habla sobre el uso de drogas, pociones y conjuros mágicos para lo que creemos que era un estado hipnótico para controlar la mente de alguien. 4.000 años después, un libro medieval llamado Maleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas, sirvió de manual de instrucciones para la Inquisición. Literalmente, miles de personas fueron quemadas en la hoera, como indicaba el libro. Se usaba para conseguir falsas confesiones de brujería que conllevaban la ejecución. Las influencias del antiguo texto siguieron presentes cientos de años después en la obra de un alemán del siglo XVIII llamado Frank Mesmer. Mesmer fue un brillante médico interesado en la curación. Desarrolló una idea que llamó magnetismo animal, una teoría sobre la energía del cuerpo que creía poder manipular y controlar con fines curativos. 1776, Palacio del Rey Luis XIV. Mesmer convence a miembros de la corte de que experimentarán convulsiones de placer si tocan un barril lleno de limaduras de hierro. Cuando muchos cortesanos se desmayan de los espasmos, Mesmer se convierte en el primero en demostrar la existencia del poder de la sugestión. El rey y sus consejeros se dieron cuenta de lo peligroso que podía ser Mesmer y sus ideas, así que lo despidieron. Pero sigue siendo famoso. Archivo clasificado. Control mental nazi. Década de 1940. El mundo está en guerra. Adolf Hitler y los nazis se basan en el trabajo de Mesmer en su intento de crear una raza superior y lograr la dominación mundial. Drogas psicotrópicas administradas a prisioneros en lugares secretos ponen a prueba los límites de la resistencia humana. Los nazis querían tener el guerrero perfecto y poder controlar a sus enemigos. Con la combinación de hipnosis y alucinógenos como mezcalina y LSD, los nazis buscaron someter la voluntad de sus propios soldados. En sus investigaciones, los nazis usaban dosis masivas. Una sobredosis de mezcalina es como un viaje al infierno. El individuo sufre convulsiones en un estado mental alterado. Es terrorífico. Afortunadamente, Hitler fue derrotado antes de que tuviera la oportunidad de crear su ejército de asesinos con el cerebro lavado. Pero tras la guerra, ¿retomaron los estadounidenses el trabajo de los nazis? Teorías de la conspiración. Durante los juicios de Nuremberg, tras la Segunda Guerra Mundial, salió a la luz una década de experimentos nazis sobre el control mental. Pronto, Estados Unidos afrontó su primera batalla de la Guerra Fría contra los rusos. ¿Por quién se quedaba con los científicos nazis? Archivo Clasificado Operación Paperclip La Operación Paperclip fue un programa diseñado para atraer a científicos nazis que compartieran sus conocimientos con Estados Unidos a cambio de inmunidad y limpiar su historia. Sus nuevos currículos eran adjuntados a sus fotografías y los enviaban a trabajar a diferentes centros de inteligencia militar. En los años posteriores a la guerra, cientos de antiguos nazis recibieron la ciudadanía estadounidense a cambio de sus conocimientos. ¿Por qué hicieron eso? Porque el gobierno quería controlar lo que los nazis intentaban desarrollar. Es aterrador. Semejante gobierno nos resulta inconcebible, pero todos los gobiernos quieren el control sobre todo bajo amenaza. En 1947, la Marina comenzó a desarrollar los estudios alemanes de manipulación mental. Su objetivo, el control absoluto de la mente humana. recibió el nombre en clave de Proyecto Chatter. El Proyecto Chatter era una operación de la Marina estadounidense con el objetivo de desarrollar un suero o una droga de la verdad que pudiera utilizarse en agentes de inteligencia capturados. La idea era administrárselo en grandes dosis a quien guardara secretos, pero el suero de la verdad no funcionaba muy bien. Confesiones falsas, información errónea, lío, confusión, el resultado era impredecible. El Proyecto Chatter es cancelado tras dos años, pero lo sustituye otro mucho más insidioso. Archivo clasificado MK Ultra En 1953, el director de la CIA Allen Dulles anuncia una nueva era en la guerra psicológica. Se refiere a ella como la batalla por la mente humana. El arma principal de Dulles es el Proyecto MK Ultra. MK Ultra fue el intento de la CIA de experimentar con el control mental. MK Ultra incluye 149 experimentos diferentes que ponen a prueba los límites de la mente humana. A un individuo le suministraron LSD durante 174 días seguidos o algo así, querían ver qué podía pasarle. Otro experimento del MK Ultra consistía en hacer transfusiones intravenosas, una en el brazo derecho y otra en el izquierdo. Por el derecho inyectaban barbitúricos y por el izquierdo anfetaminas. Solo para ver los efectos. Otro sujeto, un experto en armas biológicas llamado Frank Olson, sufrió una crisis nerviosa tras ponerle una megadosis de LSD en un cóctel y acabó cayendo o saltando desde un edificio de 10 plantas. El gobierno de Estados Unidos jamás ha admitido su responsabilidad por motivos de seguridad nacional. Indemnizaron a la mujer de Frank Olson con una gran suma de dinero. Pero nunca se desvelaron los términos del acuerdo. En la década de 1970, los rumores de la existencia del MK Ultra no podían acallarse, a pesar de los esfuerzos del gobierno. La CIA intentó borrar todo eso. Se deshicieron de casi todos los documentos. Sobrevivieron 20.000 páginas porque las etiquetaron por error como información financiera en los archivos de la CIA. Se publicaron en la década de 1970 en una vista del Congreso. Entonces salió a la luz toda la información sobre el MK Ultra. Testigos que afirmaban ser víctimas de los experimentos de control mental de la CIA revelaron las técnicas que la agencia probó en ellos. La droga empezó a hacer efecto rápidamente porque fue una inyección intravenosa. Todo se volvió muy borroso y muy aterrador. Otros métodos fueron el electroshock, los alucinógenos, la privación de los sentidos y la hipnosis. El objetivo de MK Ultra era facilitar la obtención de información de agentes enemigos capturados. Entre las víctimas de sus experimentos se incluían estudiantes universitarios, soldados, prisioneros e incluso la esposa de un miembro del parlamento canadiense. Nadie me explicó nada. Nadie me preguntó si estaba dispuesta a hacer nada de eso. Según el gobierno, MK Ultra acabó oficialmente en la década de 1970, pero ¿y si aún se pueden sentir los efectos? No sabemos cuántas personas hay por ahí que fueron sometidas a experimentos. ¿Cuántas personas son auténticas bombas de relojería a la espera de un detonante psicológico que las active? A continuación, una nueva tecnología hace que los intentos previos de control mental parezcan un juego de niños. Y ya ha llegado a nuestros hogares. resulta que las ondas de radio tienen una frecuencia muy similar a la de las ondas cerebrales, lo que despierta muchas sospechas. Teorías de la conspiración drogas, hipnosis, modificación del comportamiento. Todos han sido empleados para el control de la mente humana, pero para algunos científicos estos métodos son demasiado sutiles. En los años 60, una investigación médica tenía como objetivo controlar la mente de los animales con el uso de un electrodo en el cerebro. Querían ver si podían alterar los movimientos y el comportamiento de los sujetos. Y resultó que sí podían hacerlo. Los electrodos implantados detuvieron en seco la embestida del toro. Y eso es una tecnología de hace décadas. Imaginen lo que tienen ahora. Ratas de laboratorio a control remoto, cascos de supervisión cerebral, tecnología del siglo XXI que interacciona directamente con nuestras mentes y pone a prueba nuestra imaginación. Estamos viendo aplicar los nuevos métodos en nuestros barrios, disfrazados de herramientas para nuestra seguridad. Supuestamente destinado solo al control de las masas, los dispositivos acústicos de largo alcance podrían tener un papel crucial en la introducción de tecnología de control mental en nuestras propias casas. La policía tiene una cosa llamada dispositivo acústico de largo alcance que emite un sonido de alta frecuencia que es muy desagradable para dispersar a las masas. El ejército ha experimentado con armas no letales. Una de ellas utiliza el sonido para crear un abanico de respuestas fisiológicas. ¿Qué efectos puede tener en el cuerpo humano? ¿Puede provocar tumores? ¿Puede causar hemorragias? No sabemos cuáles pueden ser sus efectos a largo plazo. En las manos correctas puede tener un uso positivo pero debemos ser conscientes de que pueden ser empleadas de muchos otros modos. Y si estos equipos pueden proyectar 150 decibelios de insoportable sonido a nuestros cerebros ¿qué más nos pueden meter? ¿Y si pudieran transmitirse por todo el planeta? Es escalofriante pensar lo que pueden llegar a hacer con la tecnología actual y nunca lo sabríamos. Por todo el mundo las torres de telefonía móvil emiten niveles de energía que sobrepasan con creces los requerimientos de los teléfonos. Pero las torres solitarias de telefonía no sirven para otro polémico fin. Archivo clasificado HARP Establecido en 1993 el programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia o HARP está situado en Gakona Alaska. Según el gobierno HARP es un centro de investigación meteorológica no clasificado. Para los más escépticos es uno de los mayores secretos de la historia del ejército estadounidense. Muchos sostienen que la instalación es capaz de alterar nuestros pensamientos y actos. ¿HARP podría ser una de las armas secretas del gobierno para el control mental? En teoría HARP hace rebotar ondas en la ionosfera y las capta de regreso a la Tierra. Las ondas sónicas que se transmiten tienen los mismos niveles de frecuencia que las del cerebro humano. quizás HARP está siendo utilizado para controlar mentes en masa o poblaciones enteras a través del control mental. Algunos expertos creen que la instalación de HARP es responsable de varios fenómenos inexplicables. Desde la muerte en masa de aves a ballenas varadas y climas extremos en todo el mundo. A continuación algunas de las amenazas de control mental son de dimensión mundial pero la mayor de todas podría ser la más pequeña. Cualquiera podría ser la siguiente víctima de un implante más pequeño que un grano de arroz. Ahora existen microchips capaces de operar a nivel microscópico para controlar la mente alterar los pensamientos o incluso matar a su anfitrión. A continuación la impactante verdad teorías de la conspiración Por todo el planeta agencias secretas podrían estar controlando nuestros pensamientos mediante tecnología de vanguardia. La tecnología de identificación por radiofrecuencia se creó originalmente para rastrear al ganado y a las mascotas. Un chip en la oreja del animal transmite su identidad a un lector. Los investigadores han estado experimentando con chips de identificación para humanos durante décadas y es fácil imaginar el día en que estos implantes faciliten información y órdenes a sus anfitriones lo quieran o no. Sabemos que la tecnología existe lo que no sabemos es lo que podrían estar haciendo las agencias secretas con ella. La idea de que un diminuto microchip controle nuestras mentes parece inverosímil. Quizás sea eso lo que quieren que pensemos. Teorías de la conspiración de la conspiración de la conspiración Gracias.